Todos los domingos venimos al estadio con la ilusión y las ganas de ganar Y si perdemos tampoco nos importa mientras haya garimba y ropa para privar Nosotros somos los fieles, los borrachos, seguro los majolfos del frente blanca soy Por eso yo te quiero dar algo de corazón Tus colores son mi vida, generí fermación Por eso yo te quiero dar algo de corazón Tus colores son mi vida, generí fermación Tenerife 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 Llorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlorlor Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual